El Noticiero 47 tendrá el debate íntegro y en español a las 11 y 35 de la noche no se lo puede perder. Así que nos despedimos y agradecemos a nuestra audiencia. Recuerde que nuestra cobertura continúa mañana a las 6 de la mañana con Primera Edición. Tengan todos muy buenas noches. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!